Como jugadores de Counter Strike Global Offensive nos hemos dado cuenta que hay situaciones en las que tenemos que comprar armas lo más rápido posible. Esto por dos cosas, para llegar a un sitio lo más rápido posible o bien para no quedarnos sin tiempo en la base y estar juntos a nuestro equipo todo el tiempo. En Seas Go tenemos dos maneras óptimas de hacer esto, la primera es abriendo el menú de compra y comprando todo conforme queramos, pero puede ser un poco complicado si la persona no sabe bien la localización del ítem que queramos comprar o bien el arma y su precio. Y por el otro lado tenemos la segunda manera que a mi gusto es la forma más rápida y la más óptima ya que no nos va a tomar más de diez milésimas de segundo a hacer. Por ejemplo, yo quiero comprar un rifle de francotirador AWP con un equipo de Kevlar y Helmet y con algunas granadas y kit en un solo segundo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a tomar un botón y ya vamos a tener todo nuestro equipo listo para correr a nuestro sitio y sin tener que hacer nada más. La gente piensa que tenemos que hacer todo esto desde la consola, tenemos que escribir algunos comandos como pueden ser el de Buy o como puede ser el de Get Buy. Lo que puede ser un poco ortodoxo y la verdad bastante incómodo al momento de estar haciendo una instrucción de ese tamaño, que puede ser comprar dos granadas o tres, comprar una pistola, un rifle y aparte, bueno, nuestro kit que simplemente lo podemos utilizar en el equipo antiterrorista para pues hacerlo un poquito más rápido el asunto de un recovery de bomba, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hacerlo de una manera súper sencilla y sin escribir un solo código en la consola, gente. Así que ustedes quieren ver esto, quédense en el video. ¿Qué tal, gente? Espero que estén muy bien el día de hoy en este video de Key Bandings Automáticos para Counter Strike Global Offensive. De hecho, vamos a hacer de esto algo automático, que no sea nada complicado, sin códigos en la consola, que de por sí lo hace bastante engorroso. Vamos a hacer esto todo desde un programa que va a estar bastante sencillo y bastante gráfico, que básicamente vamos a poder hacer de todo, no solamente compras, sino también vamos a poder hacer cuestiones de chat, vamos a poder lanzar mensajes, vamos a poder comprar en solamente un segundo cualquier tipo de equipamiento, sin kit, con kit, vamos a poder hacer de todo, gente. Y muy bien, gente, lo primero que tenemos que hacer es bajar este programa de GameBanana, que de hecho el creador es 2XD, que bueno, es un modder que lleva trabajando desde hace un tiempo ya desde Counter Strike Source. La verdad es que este tipo hace magia, hace cosas bastante chidas, pero bueno, el creador es él y pues es la parte de GameBanana, que es una página de mods para todo lo que tiene que ver con juegos, de todo, básicamente hay de todo, en especial Counter Strike Global Offensive. Vamos a descargar este programa que se llama CSGO by StripMaker, que obviamente esto no trae nada de van, porque trabaja solamente en el autoexec o un, ya sea un archivo de texto del juego que la verdad es que no tiene nada que ver con archivos ejecutables. Así que tranquilitos, que no va a pasar absolutamente nada. Lo vamos a descargar, vamos a darle click y se nos va a bajar esta carpetita que tenemos por aquí. Lo que tenemos que hacer es darle un click y se nos va a abrir esta carpetita que tenemos por acá, ya podemos cerrar el navegador y vamos a arrastrar esto al escritorio. Lo que va a hacer es que nos va a crear este archivito que tenemos por aquí, se llama CSGO by StripMaker, versión TAN, puede que se actualice, puede que no, pero puede ser una versión diferente, no pasa absolutamente nada. Lo que vamos a hacer es darle doble click, vamos a darle que sí y se nos va a abrir este programa. Seguramente ustedes les vaya a pedir, pues, la dirección que ustedes tengan de Counter Strike Global Offensive, ¿de acuerdo? Así que simplemente si tienen que ir a sus guardias santo con los discos duros que tengo, tenemos que ir aquí a nuestros discos locales y archivos de programa. Nos vamos aquí justamente a Steam, Steam Apps, Dios Santo, Cuantas Carpetas, Common y Counter Strike Global Offensive, les damos a aceptar, Path Save y ya estamos listos para empezar. Lo que vamos a hacer, gente, es que ustedes no van a tener nada aquí, vamos a eliminar todo esto, ustedes van a tenerlo limpia, sin, 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 va a pasar absolutamente nada y vamos a tener esto totalmente limpio. ¿Qué pasa, gente? Que tenemos que agregar una tecla que nosotros queramos primero. Vamos aquí a añadir el botón y simplemente tenemos que elegir una tecla. En mi caso, yo voy a elegir la tecla de más de, ya saben, del keyboard, donde tenemos aquí la parte de los números y la parte como si es una calculadora, más o menos, ¿no? Del number pad. Vamos a sacarlo por acá y le vamos a dar en más. Se nos va a agregar esta clave, esta tecla y lo que tenemos que hacer es agregar nuestras instrucciones, ¿de acuerdo? ¿Qué queremos hacer con estas teclas? Tenemos que hacer muchísimas cosas, podemos hacer de todo. Como podemos hacerlo del radio, muchísimas cosas del radio, podemos poner el follow me, podemos poner varias cosas al mismo tiempo. En este caso, vamos a hacerlo de compra, ¿de acuerdo? Que en este caso, bueno, pueden ser bastantes cosas, hasta como cambiar de arma. Pero bueno, vamos a comprar algunas cositas. En mi caso, yo quiero comprar, por ejemplo, un rifle. ¿Qué rifle vamos a comprar? Pues muy sencillo, simplemente vamos a elegir por aquí los rifles donde están. Una WP, la añadimos, vamos a ir por acá, un Bestie Helmet, también lo añadimos, perfecto. Y quiero añadir dos granadas Thrash, perfecto, ya saben que el máximo son dos. Y simplemente lo vamos a manejar así. Ah, y aparte vamos a agarrar, ¿qué será bueno? Una granada, no lo sé, una granada de humo puede ser útil también en algunas situaciones. Y Defuser, en dado caso de ser CT, ¿de acuerdo? Así que no pasa absolutamente nada. Y vamos a poner solamente por los loots, vamos a poner el go, go, go de nuestro radio para saber que estamos comprando a Blood UP. Y que vamos a reventar cabezas, ¿no? Y por qué no, también una pistolita, no me caería nada mal. En este caso una 5.7, perfecto. Y lo único que tenemos que hacer, gente, es darle aquí en Save. Y vamos a darle en Save Update by Script, ¿de acuerdo? Esta es la primera parte. Después de esto ya podemos cerrar nuestro programita, no pasa absolutamente nada. Le damos que sí y nos vamos a ir a la siguiente ruta para verificar que nuestro autoexec esté cargado. Que ahora mismo explico qué es eso, no se me preocupen. Nos vamos a ir a Disco Local C, Archivos de Programa. Nos vamos a ir a Steam, de nuevo a Steam Apps. A Common, también Counter Strike Global Offensive. Nos vamos a ir a CSGO y CFG. Nos vamos a dar cuenta que va a haber un archivo que se llama AutoExec, ¿de acuerdo? Darse cuenta que se va a estar esto y que se nos va a añadir la siguiente clase que vamos a tener por acá. Esto no va a estar así, esto ustedes no lo van a tener así. Esto simplemente está customizado a mi gusto. Pero tienen que darse cuenta que esta parte diga exec csgops.cfg. El archivo CSGO básicamente va a ser el siguiente. Va a ser un archivo que este programa ha creado para que el programa, para que simplemente el juego pueda cargar todos nuestros bindings de un solo golpe y todo ya esté customizado a nuestro gusto. Así que simplemente tenemos que ver que todo esto esté aquí, que el AutoExec esté por acá, hasta abajo esté el exec gobs que lo tengamos por acá. Si no está, lo añaden y asegúrense que tenga la parte final de CFG, ¿de acuerdo? Es lo que tienen que ver. Le vamos a dar cerrar y hay que checar que nuestros bindings estén correctos. Tenemos aquí nuestro WP, nuestro Bestang Helmet, nuestra Flashbang, otra Flashbang, nuestro Smoke, nuestro Defuser, nuestro GoGoGo y nuestra 5-7, ¿de acuerdo? Así que ya estamos listos para probarlo en game. Vamos a ver cómo funciona. Estando listos para comenzar, nos vamos a ir aquí a Steam, nos vamos a ir a Biblioteca y algo muy importante, clic derecho, propiedades, definir parámetros de lanzamiento y darse cuenta, gente, que esta parte de MassExec, AutoExec.cfg, esté escrito aquí. No importa en qué orden, estos son a mi gusto, pero esto tiene que estar forzosamente para que esto pueda funcionar y para que el juego pueda cargar directamente, pues, este código, este bindings que tenemos ya para comprar nuestras armas, ¿de acuerdo? Si no les ha cargado, siempre darle a aceptar, cerrar y reiniciar su juego, ¿de acuerdo? Y muy bien, pero lo que tenemos que hacer básicamente es entrar a un mapa, el que sea, en este caso va a entrar a un mapa de prueba, que va a ser el mapa de Dust2, que, bueno, simplemente, pues, no nos va a afectar en lo mínimo, ¿no? Que vamos a tener un map, Dust2 y nos vamos a meter enseguida. Y, bueno, gente, supongamos que estamos en una partida competitiva que nos queda solamente un segundo de compra. La verdad es que no queda mucho, queda ya nada para comprar y nuestro equipo ya está yendo, tenemos que estar rápido, tenemos un spam bastante bueno para el lado de A. Y la verdad es que se pone un poco complicado y tenemos que comprar en un solo segundo. ¿Qué vamos a hacer, gente? Vamos a tocar la tecla que tuvimos y vamos a tener lo siguiente. Hasta el go, 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 estamos listos, el AWP listo, la 5-7 perfecto, granadas todo bien, dos flashes y un smoke, nuestro kit y nuestro, por supuesto, Kevlar que tenemos por acá, si falla, gente. Así que solamente en un segundo, una milésima ya compramos y vamos directamente a nuestro spawn. Así que, gente, está bastante sencillo, ¿no? Recordar, gente, que si les ha gustado este video, si les ha servido, la verdad es que está bastante sencillo, sobre todo, es una herramienta que, la verdad, el desarrollador se la ha rifado en hacerla. Y, pero, la verdad, es que funciona muy bien, sobre todo para la gente que ya está un poquito más avanzada, que no quiere perder tiempo en cosas que pueden ser un poquito más rápidas en cuestión de consola y comandos. Pero, la verdad es que está bastante bien. Bueno, gente, todo está en la descripción. Si les ha gustado un me gusta también al video, un comentario, por supuesto. Y suscribirse a mi canal para más videos de Alestido y directos, por supuesto, en Twitch, que va a estar bastante chido. Y cualquier cosa, gente, estamos en redes sociales, pasarlo bastante chido y nos vemos hasta la próxima.